¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿En el primer que existe? ¿En el segundo? 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 Es como que mezclé este ocho... este ocho... con este. ¿Te acuerdas? Una llora de regalo. ¿Eh? ¿Eh? Fijate. Transparente. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer ese mismo. Cuando uno tiene que botear... Es botear. Es botear. Es botear. No hay que decirme por qué es botear. Porque si es que no quiere ir más o menos acá. No quiere ir a la carrera de este. Yo no quiero que lo haga. Que hagas esto. ¿Tenés que es botear? Ya. Es más suave. Es botear. Tu carrera... La derechera. No sé. Es botear. Ya perfecto. Pincoteo. Esto. Esperá. Este también no pivoteo. No tengo entendido de este plazo. Y... Y ese pivoteo se lo sacaba por lo que pasa. En la primera clase sí. Y la noche. Es muy democrática. Y ya vivíamos en la siguiente clase. Te lo tengo. No tengo etcéutica.